¡Hola, hola, chingos! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo videíto aquí en mi canal y como vieron en el título, hoy les traigo noticias. Así que si quieres saber qué es lo que está aconteciendo en el mundo de nuestros idols, pues te invito a que te quedes conmigo en este videíto. Obviamente no sin antes, invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y me sigues en todas mis redes sociales, donde me encuentras como arrobayunsunimi. Y no podemos comenzar sin agradecerles a los miembros de este canal. Muchísimas gracias, chingos, por apoyar a esta loca por los coreanos. A que siga el grande contenido que evidentemente le encanta hacer y espero que ustedes disfruten ver. Ahora, sin más preámbulo, comenzamos. E iniciamos este video con los chicos de Monsta X. Pues como sabrán, en el video anterior de noticias les había confirmado, chingos, que los chicos se estaban preparando para regresar. Sin embargo, tenemos malas noticias, ya que al parecer se va a estar retrasando su comeback. Y esto porque Starship Entertainment lanzó un comunicado donde nos informaba que desgraciadamente Hyun Boon de Monsta X acaba de dar positivo a COVID-19. Y evidentemente tendrán que tomar medidas, cuarentena, concentrarse en la recuperación del idol. Y por lo mismo, pues los chicos de Monsta X van a estar retrasando su regreso. Starship Entertainment confirmó que se pospondrá el lanzamiento del próximo mini álbum titulado Shade of Love, así como sus contenidos relacionados a este tema. Originalmente, este regreso estaba programado para el 11 de abril. Sin embargo, entendemos perfectamente las razones y esperamos que se recupere pronto. Estaremos al pendiente de más actualizaciones de los chicos de Monsta X. Pero quienes sí regresaron son los chicos de NCT Dream, quienes regresaron con su MV titulado Glitch Mood. Recordemos que los chicos también regresaron con su segundo álbum que lleva el mismo nombre de la canción promocional. Y les estuvo huyendo increíble, chingus. Porque inclusive se informó que los chicos de NCT Dream rompieron el récord personal con más de 2 millones de pedidos anticipados en stock de este lanzamiento. Sin duda, los felicitamos mucho por este logro. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido su regreso. Por esa parte, también las chicas de Blackpink se encuentran de festejo, pues con How You Like That se convierten en la primera canción de un grupo femenino de K-pop en superar las 600 millones de reproducciones en Spotify. Sin duda, las felicitamos mucho por este logro. Y quienes no se cansan de sorprendernos, chingus, son los chicos de Stray Kids. Pues recientemente decidieron revelarnos dos videos musicales. ¿Por qué no? Porque pueden y lo hacen y punto. El primero que nos revelaron es el video musical de la canción Lonely. Un video impresionante, a mí me gustó muchísimo. Y el segundo fue de su canción Frisci. Miren, la verdad es que se agradece. Qué bueno que nos estén trayendo contenido. Nosotros felices. Déjame saber en los comentarios cuál de estos lanzamientos fue tu favorito. Yo sigo sin superar Maniac, lo siento. Pero Maniac es mi top el día de hoy. Por otra parte, las chicas de IVE nos continúan lanzando imágenes teaser para que podamos ver un poquito más del concepto que van a estar trayendo. Y nos empezaron a mostrar estas fotitos muy bonitas ellas. Ustedes saben que ellas son bien visuales. Recordemos que van a estar regresando con su segundo lanzamiento después de su debut titulado Love Day. Su segundo sencillo para la agrupación. Y también está programado para este 5 de abril. Otros que también se están preparando para regresar este mismo día son los chicos de Big Bang. Quienes ya nos mostraron las imágenes teaser de su próximo lanzamiento. El cual estará titulado Still Live. Y la verdad es que en lo personal yo estoy super emocionada porque VIP de Cocorito. Déjame saber en los comentarios qué te parecieron estas imágenes teaser. Y evidentemente si estás esperando el regreso de los chicos. También los chicos de EXO se encuentran festejando que su envío oficial para su canción Don't Fight The Feeling. Se convierte en el video número 12 de la agrupación. En alcanzar 100 millones de reproducciones en YouTube. Y definitivamente los felicitamos mucho por este logo. Por nuestra parte los chicos de Tempets informan que concluyen de manera oficial las promociones de su debut. Con el video de actuación especial para Finmix. Que es el que lanzaron esta semana. Y si no lo viste no te preocupes porque a continuación te voy a dejar una probadita. Déjame saber en los comentarios si ya los estás estaneando. Quienes también regresaron esta semana son las chicas de Oh My Girl. Quienes nos publicaron su envío oficial para su canción Real Love. Recordemos que esta se desprende de su segundo álbum titulado con el mismo nombre. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este lanzamiento. Y bueno chingus este tema me pidieron que lo tocara en el video de noticias pasado. Pero la verdad no quise hacerlo porque como saben se hizo tendencia. Seguramente ya saben porque ARMY se entera de todo súper rapidísimo. El punto es que pues se hizo tendencia a lo de la supuesta colaboración que va a tener Snoop Dogg con los chicos de BTS. Recordemos que en esta semana en un evento de alfombra roja de American Song Connect de NBC. Pues el cantante había confirmado que iba a estar trabajando con los chicos de BTS en una colaboración. Sin embargo cabe mencionar que sí me enteré. Porque también muchos de ustedes me estuvieron mandando mensajitos en mi cuenta de Instagram. Pero no lo toqué porque la verdad es que ningún medio lo había confirmado. De hecho investigué y sí se encontraba la noticia. Pero eran más publicaciones de Twitter o de redes sociales. El punto es que evidentemente fanáticos pidieron la confirmación hacia la agencia de los chicos. Y aunque no dijo oficialmente que sí. Pues al menos ya se pronunció al respecto. Y pues no lo negó. La verdad es que el comunicado de Beat Hit Music fue bastante breve. Simplemente dijo que estará comunicando a los fanáticos los detalles una vez que se confirme. No sé si decir que es oficial. Pero aquí está la información. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de este tema. ¿Creen que sí va a haber colaboración? ¿Creen que no? Aquí los voy a estar leyendo. Y pues aprovechando, hablando de los chicos de BTS. Pues informó que esta semana 6 de los 7 miembros ya partieron a los Estados Unidos. Recordemos que van a estar llevando a cabo actividades en aquel país. Y también van a tener su concierto en Las Vegas. Una cosa que llamó mucho la atención de ARMY es que se informó que no viajaron juntos. Primero que nada, J-Hope pues actualmente está en cuarentena. Ustedes saben. Entonces obviamente él va a viajar después precisamente por esto. Beat Hit dijo que una vez que termine su cuarentena de manera obligatoria. Pues él se estará incorporando con los chicos de BTS. El día de hoy los que partieron fueron Taehyun, Ahren, Suga, Jin y también Jimin. Y llamó la atención que Jungkook no viajara con ellos. Y es que se informó que él ya estaba en camino. Inclusive que ya estaba a punto de llegar a Las Vegas. Cuando las imágenes de los demás chicos en el aeropuerto empezaron a salir en redes sociales. Y pues muchos ARMYs empezaron a alertarse. Se empezó a hablar de un montón de cosas. Que seguramente él se había ido antes porque tenía una colaboración. Inclusive andaban comentando que había habido problemas con los chicos de BTS. Y que por eso no había viajado con ellos. El punto es que se habló de todo. Beat Hit Music sacó un comunicado diciendo que Jungkook había viajado antes. Porque tenía que ver ciertas cosas de sus presentaciones. Y había viajado con parte del staff también. Así que bueno, esa es la razón por si tenían esa dudita. Por otra parte también recordemos que los chicos se van a estar presentando en los Grammys. Algo que pues... No quiero decir que me emocionan mucho. Esa es mi opinión. Porque ustedes saben. No tenemos tan buena relación con los Grammys en cuanto hablamos de los chicos de BTS. El punto es que pues informaron que uno de los escenarios más grandes de ese día. Pues va a ser el de los chicos de BTS. Y evidentemente todo el fandom vamos a estar apoyando a los chicos en su presentación. Dejemos en los comentarios qué opinan ustedes. Pasando a P-Nation anuncia el nombre y la fecha de debut de su nuevo grupo de chicos. Y abre cuentas de redes sociales. Esta alineación está conformada por los finalistas del programa de audiciones Low. Recordemos que iba a estar debutando un grupo para JYP Entertainment. Y uno para P-Nation. Entonces P-Nation ya informó oficialmente que ya está preparando el debut de los chicos. El grupo al parecer se llamará TNX. Que es la abreviación de The New Six. Recordemos que esta alineación principalmente iba a estar conformada por 7 integrantes. Sin embargo pues el caso de Tanaka Koki por su edad. Ustedes saben yo ya hablé de todo este tema. Al final pues P-Nation y la familia. Y el mismo Tanaka Koki pues al final decidieron que no estaría debutando con esta nueva agrupación. Sin embargo iba a seguir entrenando en la agencia. El grupo oficialmente va a debutar este 17 de mayo. O sea próximamente ya casi nada. Y evidentemente los vamos a estar apoyando. Quien también ya se está preparando para debutar a su próximo grupo femenino. Es Sword Music y Highlaver. Recordemos que en el video de noticias pasado te había dicho que Sword Music había publicado una imagen teaser. Con una cuenta regresiva bastante misteriosa. Y muchos sospechaban de que se trataba del debut de la próxima agrupación femenina. De la colaboración de estas dos agencias. Y se confirma de manera oficial Chingus que sí. Y efectivamente era precisamente un teaser para el próximo debut de las chicas que llevará por nombre. Lee Serefin aquí te lo voy a estar poniendo. Recordemos también aquí como dato curioso. Que ya se había informado anteriormente. Que este nombre se había registrado por parte de Highlaver. Y desde hace muchos meses muchos fanáticos e internautas empezaban a sospechar. Que este iba a ser el nombre de la próxima agrupación femenina. Y se confirma Chingus que esto sí era real. El nombre que se filtró en aquel entonces es el que va a estar llevando esta agrupación. Sacaron también redes oficiales de esta agrupación. Aquí te las voy a estar poniendo para que las vayas a seguir. Recordemos que también nos habían informado que iban a estar preparando su debut para el mes de mayo. No tenemos fecha oficial todavía pero seguramente en estos días nos las van a estar informando. También el día de hoy acaban de informar que se unieron a la plataforma de Weavers. Así que si quieres ir a seguirlas pues aprovecha de una vez. Así que déjame saber en los comentarios Chingus que te pareció esta noticia. Y evidentemente si estás emocionada y emocionado por el próximo debut de esta agrupación femenina. En lo personal yo sí estoy bien emocionada. También se anunció el ranking de reputación de marca de cantantes del mes de mayo. Y esta lista está encabezada por los chicos de BTS. Les sigue a Yu y en tercer lugar encontramos a Lee Jung Goon. Los demás lugares te van a estar apareciendo a continuación en tu pantallita. Y pues Chingus un tema del cual se anduvo hablando en las comunidades online esta semana. Fue de las chicas de Breaker. No es nada malo simplemente los internautas anduvieron criticando ahí su vestuario. Ya que muchos opinan pues no son muy actuales. Son bastante anticuados y muchos los catalogan de una vez de feos. Recordemos que las chicas regresaron recientemente con su tema Thank You. Y pues se presentaron en el Music Band. Y pues aquí te voy a estar dejando algunos de los comentarios de los internautas. Que no están nada contentos con el vestuario de las chicas. También otra cosa que se anduvo hablando nuevamente involucrando al vestuario de las chicas de Breaker. Pero esta vez simplemente de Yu Jung fue el vestuario que lucieron en una presentación de Ikigayo. Y es que la Idol compartió estas imágenes que te van a estar apareciendo a continuación en su Instagram personal. Y pues muchos fanáticos empezaron a comentar que les parecía que el vestuario que estaba usando era demasiado revelador. Inclusive empezaron a pedir que por favor se cubriera un poquito más. Que revelaba demasiada piel específicamente en las piernas. Y pues esto no les gustaba demasiado, que digamos. Y pues aprovecharon de una vez para pedirle a Break Entertainment que busque nuevos estilistas o que los prepare mejor. Déjenme saber aquí ustedes qué opinan de este tema. Y pues chingos, como saben, recientemente ya se estrenó por Apple TV. Uno de los K-dramas más esperados por la persona que les está hablando a través de este video. O sea, yo yumi panchico porque marca el regreso de eliminó a la pantalla chica y eso me encanta. Pero ustedes saben, yo masoquista estoy esperando que se suban más capítulos para empezar a verlo. Lo cual no sé si voy a poder cumplir porque ustedes se encargan de spoilearme todo. Inclusive unos ya me empezaron a mandar pequeños clips en mi Instagram personal. Por favor no hagan eso. Yo estoy tratando de no spoilearme ni en TikTok ni en Instagram. Y ustedes me lo están mandando en privado. El punto es que pues yo voy a esperar un poquito más de capítulos para continuar viéndola. Pero los comentarios que he leído son bastante buenos. Algunos de ustedes me dijeron que el imino muestra una faceta bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, a pesar de la gran expectativa y de que muchos están diciendo que la historia está yendo increíble. Pues se vio involucrada en un escándalo. Esto por uno de sus actores. Específicamente estamos hablando de Jin Ah. Y es que se informó que desde julio del 2010 hasta septiembre del 2011. El actor abrió una cuenta en la plataforma de Tumblr o Trumbull. No sé cómo se pronuncia esto. Pero ustedes saben de qué plataforma estoy hablando. Donde pues él fotografiaba en secreto a mujeres coreanas de mediana y tercera edad. Y subía las fotos adjuntándolas con comentarios que contenían un poquito de tonalidad. Subida de tono por decirlo así. Y pues otra cosa que también molestó muchísimo a los internautas. Es que esas fotos se subían sin cuidar la privacidad de las personas a las que les tomaba fotos en la calle sin su permiso. O sea, no se tomaba la molestia de como difuminarles el rostro o algo así. Las publicaba tal cual y evidentemente. Esa es una invasión a la privacidad de las personas. Sin mencionar los comentarios bastante feos que solía ponerles. O las burlas que solía poner en su cuenta. Y pues evidentemente con la nueva producción y que está actuando en un proyecto del cual se tiene demasiada expectativa. Pues estos rumores que ya tienen tiempo empezaron a surgir. Evidentemente cuando esto se hizo tendencia él borró las fotos que ya había publicado. Y pues recientemente lanzó un comunicado en el cual a grandes rasgos pues se disculpaba. Reconoció absolutamente de todo lo que se le estaba acusando. Algo bastante bueno porque lo aceptó de una vez. Y dijo que efectivamente se merecía todas las críticas y los comentarios que le estaban dejando al respecto. Dijo que inclusive su cuenta jamás debió haber existido. Que definitivamente un error. Reconoció que lo que estaba haciendo estaba súper mal. Se disculpó con los fanáticos y también con las personas a las que le tomó la foto en aquel tiempo. Aquí te voy a estar dejando el comunicado para que lo leas con calma. Y déjame saber en los comentarios que opinas de este tema. Y pues de una vez hablando del protagonista de este keydrama Limino. Pues se acaba de confirmar que no va a parar de trabajar. Y es que recientemente Limino y Gon Yu-hin son confirmados para protagonizar una comedia romántica ambientada en el espacio. Al parecer este proyecto llevará por nombre Ace the Stars. Y es una nueva comedia romántica sobre un astronauta y un turista que se conocen y se enamoran en una estación espacial. El drama estará dirigido por el director Pan Shi Won. El cual dirigió keydramas como It's OK to No Be OK y Love's True in the City. Y pues se informaron que este keydrama está programado para estrenarse en el 2023. La verdad es que me emociona muchísimo y cerramos con esta noticia. Definitivamente vamos a estar esperando este próximo proyecto. Y bueno, bueno chingos. Esto ha sido todo por el videito del día de hoy. Si el video te gustó no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy Yumi, nos vemos pronto.